Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a analizar este juego en el que obtuve una buena puntuación y el objetivo es que ustedes puedan tomar ideas para mejorar, saber dónde no perder el tiempo, poder ver dónde podrían estar cometiendo algún error para evitarlos. Y bueno, mi primera sugerencia es que de los primeros segundos ustedes hagan una línea derecha, lo más recto posible. No se desvíen para ningún lado. Justo en esta parte vamos a hacer una curva para la derecha y después otra para la izquierda. Recuerden que en la parte de arriba hay unas rocas, así que tenemos que evitar golpearlas o chocar contra ellas, porque se pierde tiempo. Así que cuando ustedes van a hacer la curva para la derecha, antes de hacer la curva para la izquierda, disminuyen la potencia de los motores y traten de mantener solo uno. Puede ser el de la izquierda, para que les permita ir, hacer una línea hacia la izquierda sin tocar la roca de arriba. Entonces solo van a hacer una línea para la izquierda, como aproximadamente uno o un segundo y medio, para después agarrar los motores y hacer la curva para la derecha. A este punto nosotros ya vimos cómo el viento nos llevó para la derecha y el que viene, que es el que va a la izquierda, tenemos que evitar que nos lleve tanto a la izquierda porque podemos pegar con los bumpers y perder tiempo valioso. Así que suavemente traten de mantenerse en medio y recuerden que después de eso hay que procurar hacer una línea recta hacia arriba, evitando los cuatro objetivos que están ahí sin tocarlos en lo más mínimo. El tocarlos una vez nos hace una cadena y nos va a enviar para otro lado, haciendo que perdamos tiempo valioso. Uno de los errores más comunes que cometemos aquí es que aceleramos tan fuerte que llegamos a chocar con las rocas o la pared que está en la parte de arriba. Así que lo que vamos a hacer es levemente girar para la derecha, pero cuando veamos la pronunciación para la izquierda, hacemos el giro con el control, siempre con toda potencia, evitando pegar en la parte de arriba, pero ir lo más recto posible. Luego de eso vamos a ver el viento que nos lleva para arriba y cuando estemos ahí tenemos que solamente rozarlo, no tenemos que incrustarnos directamente en él porque nos va a desviar para otro lado, sino solamente rozarlo para que nos dé el impulso hacia arriba. Como ustedes pueden ver, tomé ventaja del primer viento, que solamente lo rozé, me llegó al segundo viento, lo rozé levemente, no cometí el error de incrustarme tanto en el segundo viento porque me va a hacer colisionar contra las paredes. Y justo antes de llegar al final de la roca donde está el enemigo, yo desacelero, no me le pego tanto al enemigo. Lo que quiero es desacelerar a la mitad de mis motores para yo doblar a la derecha sin tocarlo. Recuerden que si ustedes meten mucha potencia a los motores, los va a llevar muy arriba y ustedes tienen que apagar los motores para volver otra vez abajo y perder uno o dos segundos. Recuerden también que hay otro enemigo ahí que tenemos que evitar, así que es justo que al finalizar esta roca, ustedes vayan minorizando la potencia para doblar a la derecha. Y pueden mantener un clúster o los dos a media velocidad para hacer una línea derecha con el control guiado para la derecha. En este punto tenemos dos opciones, podemos irnos por detrás del enemigo y así ahorraríamos medio segundo o por debajo, pero siempre tenemos que procurar irnos por en medio de la tubería sin colisionar contra los enemigos. También tenemos que procurar no acelerar tan fuerte al finalizar la tubería porque nos va a permitir colisionar contra el otro enemigo que está próximo. Y tampoco tenemos que ir tan suave porque el viento nos va a arrastrar hacia abajo. Recuerden que tenemos que mantenernos en línea derecha, así que vamos a mantener los motores a media velocidad una vez que entremos en contacto con el viento. Justo al pasar por esta puerta, ustedes tienen que ir acelerando en dirección al viento lo más que puedan, procurando solamente rozarlo. Recuerden que hay un viento al lado izquierdo que también tienen que rozarlo, pero no tienen que hacer movimientos bruscos de la izquierda y de la derecha. Van suavemente y el siguiente viento que van a tocar los va a guiar más rápido para el otro viento que está a la derecha que les va a dar el impulso final. Si ustedes pierden o no se sincronizan bien, van a perder como dos o tres segundos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!